¿Qué es Reserva del Sol? Reserva del Sol es un proyecto que se encuentra ubicado en Mosquera, en Ciudad del Sol. Cuenta con apartamentos y casas. Tenemos 256 apartamentos de 106 y 116 metros cuadrados y 76 casas de 120 metros cuadrados. Nuestro proyecto cuenta con todas las zonas comunes que entrega Constructora Capital, como son piscinas, como son salones sociales, salones de juegos, salones de niños, muy amplias zonas verdes, amplias zonas de recreación, tal cual hemos venido trabajando hace un tiempo en la Sabana de Bogotá. Este proyecto está pensado para familias que quieren estar alrededor de la ciudad y moverse de manera fácil y no tener la congestión que tienen en Bogotá. En nuestro proyecto tenemos ocho torres, cada torre es de ocho pisos y en cada piso tenemos cuatro apartamentos. Nuestro proyecto se encuentra ubicado a 10 minutos de Bogotá, sobre la calle 13 de la variante de Mosquera. A nuestro proyecto tenemos dos o tres minutos en carro, tenemos vías doble calzada, tenemos zonas de parques, tenemos zonas de recreación, zonas de ciclorrutas y muchas zonas verdes. Reserva del Sol comenzó en el año 2018, en el mes de enero. A la fecha llevamos el 60% de ejecución del proyecto y está pensada para finalizar en diciembre del año 2022. Consumirá un total de 16 mil metros cúbicos, como lo comentaba, a la fecha llevamos el 60% de ese consumo. De parte de Argos hemos tenido siempre la disponibilidad para tener todas nuestras resistencias, cumpliendo la calidad y todos nuestros concretos y despachos llegando a tiempo. Venimos manejando fundidas promedio de 30 a 40 metros cúbicos, pasando uno, pasando dos días. Siempre tenemos el acompañamiento técnico de Argos. En muy pocas ocasiones hemos presentado inconvenientes de calidad, sin embargo, de parte de Argos hemos tenido el acompañamiento y hemos tenido la solución siempre a mano. A Constructora Capital y a nosotros nos genera una gran satisfacción poder participar de estos proyectos, ya que estamos generando empleo, estamos siendo parte del sueño de muchas personas de tener su propio inmueble, de tener un mueble de muy buena calidad y cada día nos da gusto estar trabajando y estar aportando en el desarrollo de nuestro país. ¡Gracias!